Nos confunden mucho los medios nacionales, porque ellos no traen nada. Nada más que viene a ensuciar nuestros lugares. De acuerdo cuando andaba la nata por acá. Nosotros seguimos porque, o sea, es bien para él, pero para nosotros no nos sirve. Muchas cosas que tenemos que decir, que el gobierno no es solo potrillo que tiene que solucionar todos los problemas, sino en muchísimas provincias. Para el gobierno cuesta mucho, pero nosotros a veces somos mal agradecidos. Nosotros estamos agradeciendo al gobierno los proyectos, lo que hacen, tanto como agua potable. Antes nosotros tomamos el agua del río, pero hoy en el día gracias a él, por eso nosotros tenemos agua subterránea. Y hay muchas cosas que nos faltan, pero como te dije recién, hay muchas cosas que el gobierno capaz que no es que no quiere hacer las cosas, pero la provincia es grande. Además, nosotros antes no teníamos teléfono, no teníamos agua, no teníamos luz. Totalmente estaba abandonado. Pero hoy en el día gracias al gobierno, mira, luz a 24 horas, hasta el agua potable. Entonces, ¿para qué vamos a decir que el gobierno no está ayudando? Sé que en el hospital falta cosas, pero sé que el gobierno está pensando. No es que lo deje así nomás, sino que sé que él está pensando. Tanto como educación, hay muchas cosas que faltan, pero sé que ello está trabajando. Mira, esta pandemia, si estaría Macri, capaz que los chicos ya se morían mucho. Gracias. 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 Gracias.